Recogí uno a uno los pedazos Descubriendo que quizás no está de más Respirar Entre un paso y el otro Entre un verso y el otro Entre un beso y el nuevo santal Abracé mi dolor Fui contando tantas piezas que juntan De mi alma quebrantada De lo mucho que dolía Mi garganta no quería ni cantar Y salir y gritar Y cambiar de camino y andar Andar pese a todo Buscando algún modo más Buscando algún modo ya